¿Listo? Pues venga. En las divisiones de dos cifras, nosotros aquí tenemos dos números. Cuando aquí teníamos un número, en este lado aquí, en el dividendo, lo que hacíamos era marcar un solo número. Pero como ahora tenemos dos, como mínimo tenemos que hacerle un altito a los dos primeros números. Y comprobar si el número que hay aquí es más grande que el que hay aquí. En este caso, si es más grande, 57 es más grande que 18. Así que con dos me vale. Si fuese más pequeño, imaginaros que fuera un 14, pues en vez de coger dos números, tendría que coger tres números. Vale, este es el primer paso. Ahora, en las divisiones de dos cifras yo tengo que pensar como si fuera una cuenta dividida en dos. Como si aquí hubiera dos números separados y aquí hubiera dos números separados. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago para saber qué número tengo que poner en el cociente es que voy a tapar con mis manos todos los números que haya por detrás del primero. Para dejar solamente aquí un número y aquí solamente un número. ¿Vale? Si aquí hubiese más números, los taparía todos. Los dos de aquí y dos de aquí. Pero tapo uno y uno para dejar solamente una división de una cifra que es cinco entre uno. Cinco entre uno, pues a ver, pienso de la tabla del uno que se acerque a cinco sin pasarse. Pues tengo un número que me da exacto que es el cinco. Pero voy a probarlo. Pongo cinco porque cinco por uno es cinco. Y ahora tengo que multiplicar el cinco por el número de este lado y restarlo al número de este lado. Y luego lo multiplico por el de este lado y lo resto al de este lado. Vamos a probar. Primero con este lado. Cinco por ocho, cuarenta. Y ahora tengo que hacer una resta, igual que en la resta conllevadas. De cuarenta a, el siguiente número por encima, que tengo un siete como en el ascensor de la resta. Pues digo de cuarenta a cuarenta y siete. ¿Vale? Imaginariamente lo convierto en un cuarenta y siete. De cuarenta a cuarenta y siete, ¿va? Siete. Lo pongo debajo. Y me llevo un cuatro. Y ahora digo cinco por una, cinco. Y lo resto con el de este lado, pero me llevaba cuatro. Cinco por una, cinco, más cuatro, nueve. De nueve a cinco puedo, ¿no? Y no lo puedo convertir en el quince porque ya es el primer número de aquí. Igual que en la resta conllevada. ¿Vale? Entonces me he pasado. Lo borro y voy a probar con un número menos, con el cuatro. Y lo mismo, pruebo. Por este lado, cuatro por ocho, treinta y dos. De treinta y dos a treinta y siete, cinco. Y me llevo tres. Y ahora los de este lado. Cuatro por una, cuatro. Más tres, siete. De siete a cinco, otra vez no puedo. Me he pasado. No pasa nada. La división es así. Todo el rato probamos y borramos. Borro y pruebo con uno menos, con el tres. A ver si encarrega la definitiva. Tres por ocho, veinticuatro. Tapo. De veinticuatro a veintisiete, en este caso. De veinticuatro a veintisiete, tres. Me llevo dos. Tres por una, tres. Más dos que me llevo, cinco. De cinco a cinco, ahora sí. De cinco a cinco, cero. Ahora puedo. Vale, y tengo tres. ¿Qué hago ahora? Bajo el siguiente número, igual que hacía la de una cifra. Bajo el siguiente número. Y hago exactamente lo mismo. Tapo y tapo. Me da para la de uno que me dé tres. El que todos pensaríamos sería el tres. Vamos a probarlo. ¿Por qué? Uno por tres, tres. Tres por ocho, veinticuatro. Veinticuatro. Aquí lo mismo, como si estuviera dividida en dos, ¿vale? La línea siempre le trata el primer número. Aunque aquí me queden dos, pero siempre se parten por aquí, dejando un número a este lado. Tres por ocho, veinticuatro. De veinticuatro a veintiséis. Van dos y me llevo dos. Tres por una, tres. Cuatro y cinco. De cinco a tres, no puedo. Ya me he pasado. Bueno, pues nada, borro otra vez. Y ahora voy a probar con un número menos por el dos. Dos por ocho, dieciséis. De dieciséis a dieciséis, cero. Me llevo una de dieciséis. Dos por una, dos. Más una, tres. De tres a tres, cero. ¿Tengo más números para bajar? No. Pues aquí le acaba la cuenta. Y en este caso, como la división es de dos cifras, el resto tiene dos cifras, ¿vale? Aunque sea un cero. Pero saldrán aquí dos cifras también. Y así es como se divide la división de dos cifras.